Ayer dijiste que te esperara en la orilla del río Y yo de tonto estaba creído Ayer dijiste que te esperara en la orilla del río Y yo de tonto estaba creído Eres mentirosa mamá, eres mentirosa Eres mentirosa No me esperaste a la orilla del río Eres mentirosa mamá, eres mentirosa Eres mentirosa Tu hermana me lo decía También recuerdo que me dijiste que me querías Y hoy me doy cuenta, lo tuyo es hipocresía También recuerdo que me dijiste que me querías Y hoy me di cuenta, lo tuyo es hipocresía Eres mentirosa mamá, eres mentirosa Eres mentirosa No me esperaste a la orilla del río Eres mentirosa mamá, eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa Tu hermana me lo decía Eres mentirosa Eres mentirosa mamá, eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa No me esperaste a la orilla del río Eres mentirosa mamá, eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa